Hola Pika, mi nombre es Pablo Morales, tengo 14 años, estoy en el colegio Hughes Schools y he inventado el proyecto Tercer Ojo para No Videntes. El proyecto nace ya que, bueno, cada año en mi colegio tenemos la Feria de Ciencias y esta vez, bueno, estaba acercando más años de lo usual, así que estaba buscando proyectos. Entre todos los proyectos que he encontrado, entre todos ellos, había un proyecto llamado Tercer Ojo para No Videntes, hecho por un niño de la India. Así que mi idea, pues, ha agarrado su concepto y yo la he mejorado, lecho más compacto, más pequeño. El nombre del proyecto es Tercer Ojo para No Videntes. La idea, pues, es de que aquí al frente tenemos un sensor que capta la distancia en un rango de, bueno, se puede ampliar la distancia, pero está programado para un rango de 30 centímetros. Así que cada vez que su portador esté muy cerca de un rango de 30 centímetros, va a recibir esa señal, va a mandar eso a la placa Arduino y de eso va a mandar esa señal a la alarma que va a hacer lo que imita el sonido. Este es el sensor ultrasonico que detecta la distancia. Esta de aquí es la placa Arduino y aquí tenemos la alarma, aquí tenemos el switch para prender y apagar y aquí tenemos un foco LED y un resistor para que puedan resistir la corriente. son cuatro módulos y la idea es que se lo ponga, pues, uno de ellos a, que se llama una a su pierna derecha, una a la pierna izquierda y lo mismo con sus brazos. Ya, lo más complicado para conseguir han sido primero las placas Arduino, bueno, la versión nano de esta, la Pro Mini, ya que, bueno, esta es la más compacta y más pequeña que se pudo conseguir para este proyecto porque después hay otros más grandes como el Arduino Uno, que es casi talla de este proyecto entero, que es lo mismo como este, solo que como el tamaño importa para este proyecto, hemos ido por el más, hemos ido a conseguir el más pequeño que podía haber habido. Hemos hecho una pequeña investigación y hemos encontrado que la batería del teléfono había sido suficiente ya que su voltaje es de 3.5 voltios y, bueno, es justito el voltaje que se necesita para dar poder a este proyecto. La cosa fue, no se podía, yo no sé coser esta parte, así que yo, yo no sé coser, así que la idea fue pedir ayuda a alguien y los que me ayudaron a coser fueron mi mamá. Para que sea aplicable esto para nuestra ciudad, primero sería, tal vez, cambiar la batería por un panel solar ya que, bueno, para que en la mañana, cuando su portador esté en el sol, pueda cargar energía por la energía solar y ese rato en su casa o en la noche podría usarla. Después, otra cosa, tal vez sería ponerle una carcasa para que no se empolva, que no se estrelle si hay una dificultad o algo. Chao, Pika, y antes de irme quiero decir que vayan chicos a las ferias de robótica que hay ya que son bien divertidas y demuestran cómo la tecnología puede beneficiar a la humanidad.